¡Qué buen día hace! ¡Ah! ¡Hola, Tony! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Sí! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Ay, mi brazo! ¡Ah! ¡Ah! Tony, vamos. Aún puedes saltar, ¿no? ¿Por qué estás... ...dando el cuidado? ¡Ah! 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 ¡Tali! ¡Tali! ¡No te preocupes! ¡Ay, mi puti! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Estás vivo? ¿Eh? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Vamos? ¡Aplotó el... creo que el planeta! ¡Tendremos que irnos! ¡Vamos! ¿Se puede levantar a mí? ¡Sí! ¡Vamos a buscar las armas que tengo escondidas! ¿Dónde? ¡Creo que las tengo por acá! ¿Estás lanzado? ¡Eh! ¡Después vamos a ir a por agua! ¡Pero creo que tenía un arma! ¡Sí! ¡Acá! ¿Tienes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acá! ¡Toma! ¡Párate! ¿Necesitas? ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Aquí lado! ¡Llegamos a la cocina! ¡Cerramos! ¿Qué? ¿Quieres agua? ¡Aquí hay suministros! ¡Pero si necesitas! ¡Ojo! ¡Está mi perro! ¡Aquí afuera! ¡Ojalá no toque! ¡O sea! ¡Es muy juguetón! ¡Eh! ¡Espero que... ¡Que termine! ¿Qué? ¡La puerta no se abre! ¿Cómo que no se abre? ¡Ah! ¡Dame! ¡Creo que esto está mal puesto! ¡Alguien que por el mitinito creo que haya cerrado! ¡Aquí! ¡Pero mira la cara del perro asustado! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Y mira todo lo roto que hay! ¡Creo que puede ser el fin del mundo! ¡Y de la humanidad! ¡Podemos ser los únicos tres supervivientes! ¡Pero vamos! ¡Creo que algún rato podemos aguantar en el cuarto! ¡Llevemos los suministros! ¡Oh! ¡Qué le pasa el perro! ¡No sé! ¡Está muy alterado! ¡Vale vamos! ¡Vamos! ¡Puedes venir! ¿Se puede cerrar? ¡Sí! ¡Mira! ¡Teníamos camas porque yo antes vivía con mi novio! ¡Es que pasa que me dejó! ¡Tri ti! ¡Dale tía viste! ¡Pero bueno! ¡Podemos vivir acá! ¿Tú ven qué cama quieres? ¿Qué cama quieres? Bueno, descansa. Yo me tengo que ir a trabajar. ¡Muchas gracias chicos por ver este video! ¡Hola amigos! ¡Like para la segunda parte! ¡Y suscríbanse! ¡Muy importante! ¡Chau! ¡Chau!